¿Qué es la justicia penal? No voy a hacer una enumeración, pero a título ejemplificativo, memorándum con Irán, dólar futuro, cunitas, son todas causas judiciales que solamente pudieron existir, se cayeron, debido a la corrupción que existe en determinados ámbitos judiciales. En 2019, cuando terminaba el gobierno de Macri, la Organización de las Naciones Unidas denunció, a través de su Relatoría Especial para la Independencia de los Magistrados, un plan sistemático para captar la justicia, iniciado ni bien asumió el gobierno de Macri. ¿Cómo? Bueno, para empezar, a través de la designación, por decreto de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Los republicanos, o aquellos que se proclaman republicanos, han sido tradicionalmente los que han pisoteado todas y cada una de las normas constitucionales que rigen la República, como es en este caso la violación de la división de poderes. En el caso de la causa que es denominada obra pública o causa de vialidad de Santa Cruz, se juzga a Cristina Fernández de Kirchner de manera ilegal, porque ya en la Constitución de 1853, lo cual se mantiene hasta hoy, está prohibido el doble juzgamiento por los mismos hechos. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Esta es precisamente la situación que se da en esta causa. ¿Por qué? Porque la referente y denunciadora serial, Elisa Carrió, ya denunció esto mismo que se está juzgando ahora, y la justicia ya se pronunció, dictando el sobreseguimiento de todos los imputados, porque se acreditó que no existía absolutamente ninguna irregularidad en las obras viales de Santa Cruz. Miren, para que tengan una idea, esa denuncia implicó 49 obras viales, y la denuncia actual, que se tramita en el juicio que todos hemos visto como un espectáculo transmitido en vivo y en directo de Luciani, juzga 51 construcciones, obras públicas de viales. Es decir, solamente dos obras públicas viales no estaban incluidas en el juicio donde todos los acusados fueron sobreseguidos. Pero hay un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, que este procedimiento para poder construir las rutas implica que el gobierno, las rutas nacionales, implica que haya un presupuesto de la Nación. El Poder Ejecutivo, la Presidencia, es la que eleva el presupuesto para que lo trate el Poder Legislativo, que debe aprobarlo mediante una ley. Una vez que se aprueba la ley de presupuestos, están incluidas las obras viales de todo el país. Las obras viales destinadas a Santa Cruz, mediante un acuerdo, convenio de vialidad nacional, son transferidas para que las ejecute, haga las licitaciones, las controle y las pague vialidad provincial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo único que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner en relación a las obras de Santa Cruz es remitir al Congreso de la Nación la ley de presupuesto. A partir de ahí, todo lo que fue la ejecución corrió por cuenta de la provincia de Santa Cruz. Es decir, no hay ninguna intervención del Ejecutivo Nacional. Ante esta situación, que es absolutamente clara, lo que se produce acá es una violación del principio de división de poderes. Es decir, hay actos que la Constitución destina a cada uno de los poderes del Estado. En este caso, la elaboración del presupuesto está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Que es la única intervención que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner en las obras de Santa Cruz. Enviar un proyecto de ley, por lo tanto, se está violando lo que es la doctrina de los actos políticos no justiciables que hemos tenido a lo largo de la democracia en forma invariable hasta ahora. Como una doctrina obligatoria en todos los ámbitos, tanto de la Nación como de las provincias. Por otra parte, la garantía de ser juzgados por un juez imparcial. Hace poco tomó Estado Público la difusión de fotografías donde se ven al presidente del tribunal y al fiscal que acusa a Cristina en esta causa jugando al fútbol en la quinta privada del expresidente Mauricio Macri. Sí, aquel que fue precisamente señalado por las Naciones Unidas como el autor de este plan destinado a someter la independencia del Poder Judicial entre 2015 y 2019. Esta situación tiene que ser analizada desde dos puntos de vista. Primero, en el sentido de que el aspecto subjetivo. Es decir, si realmente los jueces tienen un compromiso con Macri en este plan de persecución a los opositores, en este laufer que se denomina a nivel regional esta persecución. De manera tal de utilizar los instrumentos del Poder Judicial con fines de no solamente privar de libertad, sino fundamentalmente mellar o sacar del camino a aquellos opositores o líderes populares que encabezaron procesos de mayor igualdad y mayor ampliación de derechos en América Latina. Esta situación de independencia e imparcialidad no solamente está reconocida en la Constitución Nacional, sino en diversos tratados de derechos humanos. Estas fotografías no, digamos, me parece que a nivel popular puede pensarse, y me parece que es lógico pensar que estos vínculos entre poder político y poder judicial son altamente sospechosos y precisamente puede haber una finalidad persecutoria por parte de los jueces. Pero es muy importante señalar que hay un aspecto objetivo de la imparcialidad, es que los tribunales deben inspirar confianza a la sociedad, deben no ser imparciales solamente, sino también parecer imparciales conforme lo ha señalado tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma reiterada y pacífica. Es decir, los tribunales deben inspirar confianza a la sociedad de objetividad, de imparcialidad y de independencia. En una sociedad democrática no puede haber dudas. Fíjense que estas fotografías lo que hacen precisamente es descalificar completamente a los ojos de cualquier observador imparcial esta confianza que deberían brindar los tribunales, sobre todo cuando se está juzgando a una personalidad que puede ser calificada como la líder popular más importante de la República Argentina y a la cual no se le están garantizando precisamente estos derechos elementales, como en este caso a ser juzgados por un tribunal imparcial. Precisamente, otra de las grandes críticas que se les hacen desde la academia y la doctrina a estos procedimientos fraudulentos denominados lawfare, es la violación sistemática del derecho de defensa. ¿Cómo es posible que pueda ser condenada una persona a la cual no se le permitan ofrecer pruebas básicas elementales? Acá se trata de determinar si hubo alguna irregularidad en la construcción de 51 obras viales. La defensa de los acusados, entonces, propuso que se hicieran pericias a través de ingenieros, arquitectos, al efecto de determinar si las obras están hechas, si hay algún vicio en la construcción, si hay sobreprecios, es decir, cualquier situación irregular debía ser analizada por expertos, denominados peritos, en cualquier procedimiento. Bueno, inexplicablemente se llegó a juicio sin realizar las pericias, se le rechazó a la defensa la posibilidad de demostrar que las obras realmente estaban construidas y no existía ninguna irregularidad. A último momento, a raíz de lo escandaloso de la situación, el tribunal oral decide realizar, ya no durante la etapa de la investigación, sino a último momento, 5 pericias, 5 obras, solamente, de 51 obras. Lo extraño de todo esto es que estas pericias están realizadas por un perito oficial designado por el tribunal. Bueno, se designa el perito oficial cuando trasciende al día siguiente que este perito había tuiteado, es decir, había publicado en Twitter, sus opiniones insultando, condenando y estigmatizando a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, dando públicamente una opinión negativa hacia la principal acusada, situación que también descalifica la imparcialidad que debe tener. Casualmente ese fue el único perito que dictaminó que existían irregularidades, precisamente un perito que no podía intervenir porque, vuelvo a repetir, acababa de publicar sus opiniones en forma contraria, denotando un discurso de odio en contra de la principal acusada. Durante los alegatos pudimos observar que se hacía mención a la existencia de toneladas de pruebas, de 3 toneladas de pruebas, resulta ser que es el título de una serie de Netflix, pero no pudimos observar ni una sola prueba concreta que en el alegato la parte acusadora pudiera esgrimir. Al contrario, lo que vimos fue una falta absoluta del estilo forense de las reglas de objetividad que debe tener el Ministerio Público Fiscal, que sin calificar, sin dar opiniones personales, lo que debe hacer, conforme lo ordena la ley, es hacer una referencia a los hechos sobre los que se basa el caso, las pruebas que hay, y eventualmente pedir ya sea la condena o la absolución, cosa que fue algo absolutamente ausente en este discurso. Pero lo peor de todo es que ese fiscal, carente de pruebas, pretendió utilizar escuchas telefónicas que se habían realizado al señor López, el de los bolsos de López, en otro juicio y que fue introducida a último momento sin posibilidad de defensa y cuando Cristina Fernández de Kirchner solicitó un derecho elemental que es poder dar su descargo a una declaración indagatoria, poder defenderse, es decir, no tengo que ver nada con esto, el tribunal lo denegó y lo que observamos después fue como en esos chats precisamente de López no había referencia, ninguna referencia, ninguna escucha, ni nada que tuviera que ver con Cristina Fernández de Kirchner, sino lo que había era una cantidad enorme de chats entre esta persona que está condenada por corrupción, López, y el empresario Niki Caputo, el hermano de la vida de Macri y el primo hermano de Macri, también empresario, Calcaterra. Es decir, se plantea, se utiliza una prueba en forma ilegal que fue introducida al juicio a último momento sin control de la defensa, se la utiliza pero en forma parcial, es decir, omitiendo cualquier situación que señala en forma directa a llegados al macrismo y utilizando arbitrariamente referencias de chats con terceras personas tratando de incriminar de alguna manera a Fernández de Kirchner ante la orfandad, la absoluta falta de pruebas de la acusación. Como para ir redondeando entonces, estamos frente a un catálogo de arbitrariedades donde se han vulnerado derechos fundamentales de todo tipo, presunción de inocencia, derecho a ofrecer pruebas, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, es decir, todos estos elementos son los que configuran lo que nosotros denominamos un proceso fraudulento que no tiene más que el nombre de juicio, pero que es llevado a cabo con el solo objetivo de eliminar o al menos desgastar la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y dicho sea de paso, ¿cómo termina después del alegato catalizando una situación de deslegitimación de la justicia en que una parte importante de la sociedad repudia este actuar absolutamente arbitrario de uno de los poderes más oscuros del Estado que se niega a pesar de que llevamos ya tantos años de democracia a cualquier tipo de reformulación, a cualquier tipo de apertura, a cualquier tipo de transparencia que nos permita a la sociedad democrática poder de alguna manera participar en lo que es uno de los poderes fundamentales del Estado que es precisamente el que imparte justicia que es el último resguardo de los ciudadanos frente a la arbitrariedad. Y este discurso de Luciani calificando, adjetivando, digamos, haciendo prácticamente un alegato jurídico, indudablemente se engarza con los discursos del odio que recorren el mundo y que los vemos a lo largo de diversos países como precisamente son el caldo de cultivo de esta violencia política y de esta afectación de la democracia como sistema que lamentablemente hemos visto en este atentado fallido, pero no por eso menos terrible, contra precisamente una de las principales víctimas de estos procedimientos judiciales fraudulentos.